¡No te quito a todas partes, no te vas! ¡Ya vayas, te quiero más y más y más! ¡Que las vengan a ver, que las vengan a ver! ¡Esas son las mujeres que hacen el fútbol que ellos son que! ¡Que las vengan a ver, que las vengan a ver! ¡Esas son las mujeres que hacen el fútbol que ellos son que! ¡Gol hand super! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Gol hand super, gracias a todos! ¡Gol hand super! ¡Gol hand super! ¡Gol hand super! ¡Gol hand super! ¡Gol droga, ga atchurro rafa, garatra, ga atchurro rafa! ¡Gol hand super! ¡Gol tacto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!